chupala game of thrones chupala lost este sí que fue un buen final aló gente bienvenidos a un nuevo vídeo de lean acá en mi canal lean de la sabia donde yo hablo de cosas que me apasionan como me apasionó este final en este vídeo yo voy a estar obviamente hablando de el final de la tercera y última temporada de la serie dark de netflix voy a estar contando qué es lo que yo entendí sobre el final las cosas que a mí me llamaron la atención y seguramente después haga más vídeos al respecto de muchas de las cosas que mencioné en este vídeo voy a estar justamente hablando más que nada de lo que es el final de las cosas que yo entendí cómo funciona esto del viaje en el tiempo qué pasó con tan house qué pasó con jonás con marta pero no voy a adentrarme en todas las otras cosas que habría para hablar como por ejemplo cómo quedaron las familias que eso amerita un vídeo entero o todas las preguntas que quedaron sin contestar tanto viejas como nuevas que eso sería otro vídeo pero recordemos que la serie nos dejó bastante en claro que lo que sabemos es sólo una gota del gran océano de preguntas que no contestaron porque capaz no tenían tiempo o no sabían cómo contestar pero por dios la gota que sabemos es la que yo quería saber me encantó todo lo que mostraron y deferido a las cosas que no mostraron que se nota que hay muchas tramas que fueron para ningún lado o hay escenas eliminadas que no estuvieron al final hay muchos de esos detalles que también cuentan en la web oficial que les dejo el link abajo para que lo revisen pueden cambiar el idioma y ponerse a boludear o pasear entre lo que son las personas de los dos mundos todos los eventos todo dependiendo en el capítulo en el que estén es bastante interesante eso es como para rellenar todos los detalles que por ahí no terminó de decir la serie o simplemente hizo una muestrita chiquita lo que es la trama principal creo que quedó bastante clara y resuelta cuando hice ayer el debate y también en los otros vídeos que hice de dark vengo diciendo que lo que yo realmente quería que la tercera temporada me dé es que me muestre el origen del bucle y el fin del bucle y básicamente es lo que nos dieron es lo que yo quería ver es lo que me encantó lograron sorprenderme con un montón de también momentos árbol familiar que yo no vi venir para nada pero bueno para tratar de explicar el final tengo que primero explicar el principio mira cómo hace una cita de la serie como bien la gran heroína de la serie claudia descubrió la línea temporal venía tranquila derecho pasando año tras año como todos la conocemos en 1971 se muere el hijo y la nieta de tan house en 1974 tan house empieza a construir la máquina del tiempo porque quiere recuperarlos quiere que no esté el accidente en 1986 el señor tan house activa la máquina del tiempo y paf a tu pdf lo que claudia y la serie nos dan a entender es que cuando tan house hace clic en los dos botones su línea temporal se rompe y se divide en dos estas dos realidades son una línea que van una paralela de la otra y están interconectadas entre sí con las esferas que conocimos al final de la segunda temporada y vimos a lo largo de esta temporada que aparentemente tiene todo el mundo inclusive adam y sigmundus cuando se supone que son del mundo de eva y bueno lo interesante de esto es que todo el tiempo estuvo conectado una línea con la otra y de hecho tenemos una persona que es la que lleva más o menos el control y la historia de qué pasó en las dos líneas temporales que es el señor leporino mala y marta de no ponerle nombre a tu hijo con el que aparentemente estuviste 70 años que eso fue una gran sorpresa para mí la verdad porque no esperaba realmente que jonath y marta logren tener un hijo yo pensé que la serie va a tratar de la búsqueda de ellos dos de tratar de encontrar un punto medio en el que puedan convivir y la verdad que no me sorprendió bastante me encantó es lo que esperaba que me sorprenda pero lo que la serie y claudia nos dieron a entender y yo quiero que quede claro es que cuando tan house hizo así y se crearon aparentemente los dos mundos interconectados que se retroalimentan entre sí no es que la prisa desde el principio eran como vimos estas tres temporadas no fue cambiando fue evolucionándose fue complicándose a sí mismo fue agregando paradojas de bustras paradojas de predestinación fue agregando nuevas máquinas del tiempo que iban evolucionando una de a la otra al pasar los ciclos familias que se fueron creando personas que iban de un lado de un al otro el tiempo estuvo constantemente tratando de compensar muchas cosas la máquina del tiempo misma cuando tan house pasó de ser el creador a un simple peón vimos que el tiempo nos sintió necesidad de crear otras máquinas del tiempo como por ejemplo la planta nuclear fue creada sólo para cubrir esta necesidad de la máquina del tiempo porque como vimos al final en la línea de tiempo de tan house no existe la planta nuclear si no existe la planta nuclear no existe la famosa partícula de dios no existe la cueva o por ahí existe la cueva pero no funcionaba como máquina del tiempo o manera de viajar en el tiempo no existía la silla no existía la bola grande no existía la bola chica nada la única máquina del tiempo que originalmente fue creada fue la de tan house que es esto que parece como un átomo que por lo que la serie de entender ni siquiera es que es una máquina del tiempo fue algo que alteró el tiempo y el espacio y el mismo tiempo no sólo intentó compensar las cosas con justamente los viajes del tiempo sino mismo con las familias con las parejas porque vimos que muchas personas tendían a estar juntas o tendían a rechazarse por ejemplo peter doppler que de hecho me sorprendió muchísimo que al final si sea hijo de helge pero no conocimos a la madre peter doppler siempre tendió a estar con bernie en todos los mundos que conocimos o sea los tres en el mundo de jonas estuvo con bernie en el mundo de marta parecía que estaba con bernie y en el mundo de tan house también está con bernie tal es esto del tiempo intentando autocorregirse a sí mismo para tratar de volver a como estaba antes que vimos que tan house el 21 de junio de 1986 tocó dos botones para activar esta máquina del tiempo y sin querer queriendo el señorito del labio leporino que no tiene nombre vimos que leporino tanto en la realidad de jonas como en la realidad de marta el 21 de junio 1986 activó la planta nuclear abrió esto el volumen para que se cree la partícula de dios que originalmente nunca tendría que haber existido porque en la realidad de tan house que es la original y la final que ahora voy a hablar de eso no existió ni la planta nuclear ni la partícula de dios y creo que se cae maduro pero es interesante ver que tan house para activar su comillas máquina del tiempo comillas tiene que tocar dos botones y cuando se crean estos dos mundos interconectados el labio leporino tiene que estar en los dos mundos al mismo tiempo bajando la válvula para activar la máquina del tiempo es como si estuviera tocando los dos botones compensando otra vez el tiempo para tratar de arreglarse por más de que eva siempre estaba un paso adelante de adam eva no era consciente de lo que realmente estaba pasando realmente claudia fue la única que se dio cuenta yo soy claudia es un sentimiento no puedo parar y es muy interesante también como claudia se dio cuenta de que no pertenecía tanto ella como regina al bucle porque básicamente se terminan muriendo siempre que si te lo pones a pensar siempre terminaron muriendo las personas que tendrían que haber quedado vivas en el mundo original murió peter de una manera muy cruda muy cruda la verdad muy fuerte ese momento se murió catarina también una excelente escena de manera muy cruda que no estaba esperando se muere hannah se muere regina se muere claudia y ni hablar de que después del apocalipsis tanto el mundo de jonas como el de marta mueren todos los que tendrían que estar vivos con todo este concepto de los dos mundos también fue muy interesante esto del manejo visualmente de cómo lo trataron que literalmente el mundo de marta era un espejo si te fijas cada vez que marta iba de un mundo al otro o sea del mundo de jonas al suyo su cicatriz cambiaba de lado mismo con el personaje del labio leporino me parece re interesante porque no es sólo que los edificios y literalmente toda la ciudad de winden está en espejo comparado una con la otra sino que también las personas que nacieron en el mundo de marta cuando vienen al mundo de jonas también son un espejo y bueno tenemos que la idea de claudia para romper con este círculo vicioso el infinito es arreglar lo que tan house originalmente quería arreglar para que tan house nunca cree la máquina del tiempo que es lo que termina pasando marta y jonas van en una escena bastante psicodélica rara y medio flashera en la que están medio en el limbo del tiempo y se habían visto de chicos que fue linda emocionante pero rara cuando estaban ahí se vio el enlace de la triqueta de el mundo de jonas el mundo de marta y el verdadero mundo y ahí es cuando jonas activó en la bolita que es la manera más avanzada de viajar el tiempo porque va más allá de los ciclos y va más allá de los mundos logró viajar al mundo original de tan house al año 1971 y marta y jonas evitaron que se mueran en el puente y con esto se terminó evitando la necesidad de tan house de crear la máquina del tiempo así que la línea siguió derecho con una línea alternativa nueva porque no volvió a ser la misma línea de antes se hizo una línea nueva en la que no murieron los familiares de tan house y en este ciclo interminable en el que todos hacían lo imposible para poder recuperar o pensar en alguien que perdieron que amaba mucho la única persona que terminó recuperando a la persona que quería recuperar fue tan house y sin darse cuenta y al no haber sido crear la máquina del tiempo no hubo dos mundos y nunca se creó esta familia increíble que mezclaba a todas las otras familias de 20 y por eso es que al final de la serie vemos este momento hermoso en lo que parece ser el año 2020 de la nueva línea temporal creada donde sobrevivieron los familiares de tan house vemos que están las personas que no formaban parte de este bucle imposible o sea estaban ahí para crear ese bucle pero no eran las personas creadas por ese bucle y después de que claudia marta y jonas arreglaran esta línea temporal la dejaran bien nuevita y toda alterada vimos que el árbol genealógico o la familia circular bucle pasó de ser esto a estar esparcida por un montón de familias que eran las originales que de hecho en la parte final del capítulo en este hermoso momento medio cliché bastante interesante que se rieron de nosotros con lo del ojo de buler pero yo me cae de risa porque nunca esperaba mucho de eso del ojo de buler vimos a los representantes de las familias que realmente tendrían que haber existido que están viviendo bien y aparentemente sin culpas y están como tendrían que haber estado siempre por ejemplo al no estar un rick nielsen catarina está sola y siguió con el sueño que había dicho en 1986 de no tener hijos porque aparentemente su madre ellen albers la sigue cagando a palos igual no necesitaban un bucle para que la carga a palos igualmente ahora en esta nueva línea temporal en el año 2020 catarina parece estar feliz aunque quiere un mundo sin binden igual a la otra persona que vemos feliz contenta sin cáncer y aparentemente exitosa es a regina que con una simple foto nos enteramos de quién es su padre en esta línea temporal correcta y arreglada que es ver doppler egon y doris venían de antes del bucle la tuvieron a claudia claudia aparentemente por cosas de la vida tanto en esta nueva línea temporal como aparentemente en la línea temporal bucle de los dos mundos había acogido con ver doppler y tuvieron a regina por cómo están en la foto asumo que se casaron y no es un amorío y parece ser que regina en este caso sería regina doppler hablando de doppler hablemos de alguien que al final no es un doppler pero si es hijo de doris helge por lo que el piso de eva nos decía el padre de helge se llama anatole believ confirmado también por la página oficial de dark no sabemos quién es no hay fotito pero claramente ver doppler no es y después también confirmado por la foto de eva en el segundo capítulo peter es hijo de helge con ula smith que tampoco sabemos quién es y peter doppler está por fin con quien siempre tendió a estar en todos los mundos que existieron con bernie que es algo que me parecía bastante interesante que tanto en el mundo de jonas como el del marta siempre estaba como forzado a estar con charlotte pero él siempre tendía a querer estar con bernie y obviamente los dos bullers los hermanos bernie buller y torben buller que no formaban parte de la familia bucle siguen estando parte de binden así que está todo bien con ellos y de hecho para gran sorpresa nuestra torben buller es pareja de hannah y aparentemente la hannah que vemos acá no es tan forra hija de remil porque no fue influenciada por todos estos quilombos del bucle como ella misma dice es una persona que tiene el recuerdo de que se acabó la oscuridad de que ya se sentía liberada cuando llegó la oscuridad es como que ella realmente sufría muchísimo como todos los demás de vivir en este bucle constante que habíamos visto y por lo que vimos aparentemente está embarazada de torben buller y va a llamarse jonas quien te dice el tiempo como dije antes tiende siempre a lo mismo y bueno después tenemos a las otras familias como por ejemplo los obendorff que yo asumo que siguieron igual yo asumo que eric y kenan obendorff los dos nacieron y siguen siendo hermanos y los dos están vivos y lo mismo para daniel campbell e innes campbell y como no mencionar a la familia que aparentemente inició todo este quilombo en la familia townhouse y la página de dar también pone así separaditos y sin cara para este nuevo mundo a boris y a jana por cierto como redimieron a alexander cooler o sea boris en esta temporada me puso muy feliz ver que realmente la amaba regina aunque me interesaría saber si realmente lo mató a sangre fría al hermano de clausen o no por ende la familia que no debería haber existido nunca el apellido que no existe acá y no aparece es nielsen no hay nielsens no hay un nielsen originario sabemos que la primera es agnes pero como todo lo referido a agnes nunca supimos de dónde sacó el apellido ni a dónde fue ni cuál fue la misión que adam le dio a dónde estuvo nada yo esperaba ver mucho más de agnes no mostraron nada pero bueno hubo muchas cosas de las que no mostraron hubo muchas preguntas de la segunda temporada que no contestaron y muchas preguntas nuevas que no contestaron después el temita del tiempo la verdad que lo explicaron lo solucionaron me alegró muchísimo el final me emocionó siento que es un final agridulce pero bastante alegre me emocionó ver que ciertas personas tengan un final feliz verlo a peter con bernie verlo a regina feliz por fin regina está feliz a catarina más suelta a jana más suelta a buler que casi que cuenta la anécdota del ojo re feliz tan house teniendo a su familia aparentemente binden está todo lo más bien no tiene una planta nuclear son todos felices pero no voy a negar que tuve el culo fruncido hasta último minuto porque pensé que cuando jonas y marta iban a aparecerse en 1971 ellos iban a ser los causantes del accidente del hijo de tan house y yo de hecho me quebré cuando vi que ellos realmente quebraron el ciclo fue como sí sí no lo puedo creer menos mal yo sé que hay mucha gente que estaba esperando que la serie terminara como empezó yo la verdad que no yo me hubiera enojado si terminaba así si me hubiera gustado que terminan de cerrar un poco más los huecos que quedaron sin contestar del ciclo pero no quería que termine siendo un círculo no quería que sea un ciclo no quiero que sea exactamente igual y otra cosa que realmente quería que hagan y lo terminaron haciendo por suerte y también me tenían bastante asustado hasta los últimos dos capítulos es el tema del origen que yo decía pero el origen no puede ser esa persona es la persona que desató las dos familias en los dos mundos pero no es el origen del bucle y ahí le agradezco a la grande de claudia que ella sí es la que pensaba che esto tiene que haber empezado antes y la verdad me sorprendieron con que el origen de todo el primer viaje en el tiempo lo haya hecho tang house cuando tenía todo el sentido del mundo que sea él que me encantó porque se ve que no lo tuve muy en cuenta porque en la primera segunda temporada es más que nada un peón es una persona que yo pensé que alguien había escrito el libro por él y le había dicho que en realidad había sido él y tranquilamente él debe haber escrito el libro en el mundo origen y ojo vimos el origen o sea el primer viaje en el tiempo que no fue un viaje en el tiempo en realidad rompió el espacio y tiempo y vimos el último ciclo del bucle pero no vimos el primero y a mí la verdad que me intriga mucho qué fue lo que vino primero si el huevo la gallina como por ejemplo con lo de charlotte y elisabeth que aviso no es la misma charlotte sólo tiene el nombre o sea para el último ciclo que vimos vimos que estaba repleto de paradojas y cosas pero me hubiera gustado ver cuál era lo primero de todo el primer viaje en el tiempo cuál fue después de tang house o sea cuando se dividieron los dos mundos me hubiera gustado ver el primer ciclo de esos dos mundos se entiende ahora me da gracias que hablé de que claudia era la grosa que tenía razón como terminó todo como terminó solucionándolo con marta y jonás pero no hable de la base de la teoría de claudia y que también la sabía eva pero no la sabía adam esto del entrelazamiento cuántico que es el motivo del dibujito este del infinito el sigmundus de eva se llama eric lips que básicamente es sólo los guardianes de la luz los protectores del nudo el nudo del medio eva se considera de la luz porque quiere mantener a los dos mundos obviamente por razones medio egoístas porque quiere mantener vivo a su hijo y adam también tiene razones egoístas de la oscuridad porque quiere exterminar a los dos mundos como dijo claudia eva viene ganando siempre porque adam no sabe jugar el juego todavía y de hecho no sabe qué es esto del entrelazamiento cuántico que el entrelazamiento es aprovechar una fracción de segundo en la apocalipsis de cada uno de los mundos el mundo de jonás y el mundo de marta eva siempre aprovechó el entrelazamiento cuántico para lo que sería clonar a la marta que ya está embarazada sin que adam lo sepa por ejemplo en esta versión vimos que adam pensaba que después de que francisca y magnus agarraban a marta que ya está embarazada la llevaban a la puerta de la casa de jonás ella iba a entrar y lo iba a salvar y se iban a ir y ahí va a pesar el ciclo que iba a terminar con marta encerrada en 2053 y que jonás o adam la termine matando pero adam no sabe que entre en el trayecto de que francisca y magnus la dejan a marta y marta entra a la casa se le aparece bartos en esa fracción de segundos del apocalipsis del lado de jonás el 27 de junio del 2020 se crea una segunda marta esta marta que bartos rescata es la marta que después eva ve y le hace la cicatriz y termina convirtiéndose más adelante en eva y la marta que fue a rescatar a jonás con la bola es la marta que terminó siendo asesinada por adam acá viene la parte complicada que no sé si va a quedar claro tampoco sé si la entiendo perfectamente pero el motivo por el que eva está un paso más adelante de adam y el motivo por el que adam está muy seguro de sí mismo sin darse cuenta de cómo eva lo está cagando es porque adam piensa que el jonás de su pasado antes de que se convierta en nada no iba a ser visitado por marta él siente que es algo que él generó esto de que marta lo vaya a visitar pero en realidad no sólo fue todo orquestado por eva antes que él sino que también se aprovecha eva del plan de adam y saca a la marta cuando la duplica del mismo momento por ende adam no sabe que hay una segunda marta que también está embarazada que es la marta que se va a terminar convirtiendo en eva por ende adam siempre pensó que iba a haber un jonás que se convertía en adam y una eva que terminaba muriendo pero no era así siempre hubo dos martas y dos jonás moría una marta y moría un jonás o sea en la realidad del jonás que se duplica también muere o sea adam nunca supo que eva terminaba matando a otro jonás y eso es lo que yo entiendo y es bastante complicado de seguir pero se pone peor cuando claudia dice adam tenés que hacer de vuelta el entrelazamiento cuántico dos veces que sería generar un tercer jonás y una tercera marta adam usa el entrelazamiento cuántico para agarrar al jonás que no iba a ser visitado por marta y duplicarlo y cuando adam hace esto queda el jonás que va a terminar siendo asesinado por marta el jonás que va a terminar convirtiéndose en adam y el jonás que termina rompiendo el bucle pero no termina ahí porque adam le dice mira tenés que aprovechar el otro entrelazamiento cuántico que es el de marta y tiene que clonar también a marta en el momento preciso antes de que francisca y magnus se la lleven y por ende va a haber una marta que va a terminar siendo asesinada por adam una marta que se va a terminar convirtiendo en eva y la marta que va a ir con jonás a romper el bucle eso es lo que yo entiendo a pesar de que ocho capítulos de una hora y pico está bien me hubiera gustado que por lo menos en el capítulo 7 agregue más que dure tres horas no me interesa pero como es el capítulo que rellena todo el resto de la historia siento que me faltaron muchas escenas en muchos lugares y hubiera gustado que metan más ojalá rellenen con algo o vídeos no te digo que saquen otra serie no lo van a hacer pero algún vídeo para rellenar o más información en la página como para ir terminando de armar el bucle porque la historia ya está resuelta yo estoy re feliz pero que quedaron cosas sin explicar cómo cerraban quedaron y ni te hablo de lo tirado de los pelos y muy entre pinzas que fue todo el equipo de de eva por ejemplo me dio gracia cuando eva le dice a no adulto vos andas llevar el amor y lo único que hace es agarrar elisabeth y llevarla al bunker para que no a joven la esté esperando porque uno fue a buscar no a joven que hace no a viejo ahí y también me gustó lo que terminaron haciendo con el concepto del déjà vu que ya lo vienen jodiendo desde la primera temporada con estos momentos que ya vivieron o en otro tiempo o en otra realidad adaptan a este universo y a este estilo de ciencia ficción lo que nosotros solemos sentir como un déjà vu como que ya vivieron eso como que ya realmente vivieron otra realidad o algo parecido pero bueno por si no quedó claro yo estoy bastante más que contento porque la serie terminó siendo una serie de ciencia ficción y lo religioso no terminó importando tanto que era lo que yo quería y siempre voy a estar contento cuando la serie juega con esto de meter cosas de la vida real como esto que algunos sentimos que a mí me pasa bastante seguido lo de los déjà vu y bueno la verdad que la temporada como dije me encantó siento que hay muchas preguntas que no respondieron muchas cosas que evitaron tocar por ejemplo alexander y su pasado no sólo también el ojo de willer que es lo que todos querían saber aparentemente pero lo que yo termino de entender de todo eso es que terminó siendo toda una maquinación de eva adam y claudia porque eran tres personas distintas jugando el rompecabezas a mí principalmente lo que más me jodió fue no saber agnes para quién terminó jugando si para claudia o para adam y bueno la verdad que me pareció la temporada más cruda tuvo momentos muy crudos el asesinato de marta embarazada fue bastante heavy también la de catarina y la de peter también y te cuento es increíble como todos terminan sufriendo como locos y también otras cosas como por ejemplo que nadie se baña porque nadie se baña en ningún momento de la historia loco tanto sucios todo el tiempo no tienen tiempo de bañarse pero bueno no quiero hacer mucho más largo este vídeo seguramente voy a pensar bien que otros vídeos voy a hacer a lo largo de la semana déjenme los comentarios vídeos sobre qué les gustaría ver si preguntas que no fueron contestadas o cómo quedó bien cada familia obviamente si sienten que me olvidé de algo quieren agregar algo más sobre el final por favor comenten no porque obviamente no hablé de todo si les gustó el vídeo no se olviden de darle me gusta que en serio sirve un montón si son nuevos ahí tiene el botón para suscribirse y les dejo la lista de reproducción de otros vídeos de dar que hice y también algunos de los vídeos que les recomiende youtube como siempre gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo vídeo de lea